Teatro Nacional Rubén Darío presenta Tepenagual, ballet folclórico de Nicaragua Único, genuino, espectacular Bajo la dirección de Blanca Guardado Premio a la creatividad UMPI UNESCO Con toda la música en vivo Más de 100 artistas en escena se reúnen para celebrar 35 años bailando Nicaragua Domingo 13 de marzo, 6 de la tarde Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío Boletos a la venta en la taquilla del teatro